Zona de pase, vamos con el 1. Gracias Eduardo, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal, pelado? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. Muy bien, muy bien. Estaba viendo justo, justo en este momento, estaba viendo un posteo en Instagram de Javier Milei, del presidente, de un león con la banda presidencial rompiendo una pared donde está la palabra INADI. ¿La tenés? Sí, 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 dale, ponela ahí. Que ahí la tenemos, ahí la tenemos. ¿Ah, la tenés? Sí, 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 ahí seguramente la van a poner ahí. Justo, justo, me lo mandaron, justo estaba viendo. Sí, vos como dijiste, yo te leí hoy. Ahí lo tenés, mirá. Sí, eso, eso. A mí me parece bárbaro, sensacional. Tiene un escollo, ¿no? Que fue creado por ley en el 95 por Carlos Menem. Exacto. A través de la ley 24.515, comenzó a funcionar en el año 97. Tuvo un montón de directores o presidentes del INADI. El tema que para una ley necesitás otra ley. Exacto. Pero, digamos, para suprimirlo, para suprimirlo. Pero la salida que le está encontrando por ahora es desfinanciarlo. Claro, exactamente, totalmente. Pasearlo de dinero. Está lleno de ñoquis. Eso puede serlo. Tiene como 43 delegaciones en todo el país, más de 400 ñoquis. Hasta encontrar una cueva para comprar y vender dólares. Esto es increíble. Es una cosa. No, 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 no se puede creer, Eduardo. No, sí se puede creer. Pase, es verdad, es verdad. La verdad, en serio, Esteban. Sí, es verdad. ¿Sabes por qué se puede creer? Sí. Porque estos tipos utilizaron todas las instituciones, todas para robar. De una manera, de otra manera, para hacer caja, para blanquear, para... ¿Entendés? No, no, no. Hoy lo decíamos en la radio con Willy y con Gaby Yesi, ¿no? En Radio Mitre de la mañana. Yo les decía, donde tocan, hasta ayer yo decía, donde tocan encuentran un grano lleno de pus. Bueno, ahora ya lo que encuentran son forúnculos llenos de pus. ¿Entendés? O sea, el grano, el granito, ahora se convierten en grandes granos de forúnculos llenos de pus, ¿no? Porque lo que tocan estos tipos han hecho de este país un antro de corrupción insoportable. Sí, y además te corrían por izquierda con el INADI. Mirá, te doy algunos datos más, Edu, si refuerzo un poquito lo que estabas diciendo, si te parece. Dale. Entraron al INADI, sí, además de todo lo que vos contaste, que encontraron... Che, buscaron la computadora, sí, para ver cuánto empleado había. El sistema, ¿no? Claro. A ver si trabaja ahí, si no trabaja, a ver si está Willy y la borde ahí, no sé. ¿Quién hay? ¿Quién trabaja ahí? No lo encontraron nada, Eduardo. No está claro cuánta gente labura. No hay base de datos, no existe nómina de personal estable. Es brutal esto. No hay nada. Nada. No hay un registro de recursos humanos. Nada, absolutamente nada. Inmediatamente le pidieron la renuncia a todos los delegados. Inmediatamente. Encontraron 7.000 expedientes amontonados y tirados sin ningún tipo de curso. Es decir, ni los trataron, ni los miraron, ni los observaron, nada. La base, el sistema informático del INADI, vulnerable, precario, de otro tiempo. Alquileres por 8 millones de pesos por mes para sedes, como vos bien dijiste, Edu, en el interior del país. 8 millones de pesos por mes para sedes, el presupuesto prácticamente en su totalidad, más del 95% para sueldo del personal. Bueno, esto es el INADI. Sí. Bueno, concuerdo con lo que te decía recién Fargozi, ¿no? Una policía ideológica. Eso, sí, sí. O lo que decías vos, una gestapo ideológica, ¿no? Sí, sí, sí. Para perseguir gente que no opina como ellos. Y todo era tratado de acto discriminatorio, ¿no? Siempre trataban de buscar la vuelta para apretar. Y además, viste, si vos decías algo, no estamos hablando de la tremenda discriminación o actos discriminatorios, por ejemplo, que ocurren en las barrabrabas de las canchas de fútbol. Eso es una barbaridad y eso está bien, ¿no? Hoy hay una queja de la DAIA en este sentido, ¿no? Que dice que no, que no, que la creación del INADI fue... Ahí está. Ahí lo tienes. La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI. Eso me parece muy bien haberlo creado. El tema es que se desvirtuó el kirchnerismo, lo desvirtuó, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Ahí, 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 ahí está bien. Casi tres décadas, bueno, la decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho de la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial. Está bien, yo concuerdo con la DAIA, pero él INADI, tal como... Nació muy bien en el 97, siguió muy bien en los años 2000. El problema es que cuando llegó el kirchnerismo, como todo lo que toca, lo pudre. Sí. Lo pudre. Transformaron en cotos de corrupción causas loables. Claro. ¿Quién se va a poner en contra del antisemitismo? Pero claro, obviamente, obviamente. O de actitudes xenófobas, ¿no? Nadie puede estar en contra de eso. Que constituye un delito, además, Edu. Obviamente. Delito penal que está en el COI. Claro. Está en el COI. Sí, por supuesto. La señora María Victoria Barata escribió hoy, el gobierno anterior se dedicó a vaciar de sentido y legitimidad a organismos como el INADI. Coincido plenamente. Interesante, muy interesante. Sí, sí, claro. Se dedicó a vaciar de sentido y legitimidad a organismos como el INADI. Una titular que tenía su empleada sin registrar. ¿Te acordás que la negreaba? Sí, sí. Y que le decían boliviana. Exactamente. La negreaba, estaba en negro. Sí, sí. Estamos hablando de la señora Donda. Dice, un espacio dedicado a fines partidarios. Tal cual, tal cual. Como, por ejemplo, perseguir el derecho a ir a la escuela. Recuperar los objetivos sería mejor que cerrarlo. Bueno, puede ser. Está bien, sí. Puede ser. Quizás habría que conseguir el objetivo inicial de la ley del año 95. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Eso sería por ahí bueno. Mirá, hay un comunicado de Mariano Cunio Libarona. En realidad, el Ministerio de Justicia de la Nación, donde reforza un poco lo que dijo Adorni. Y vos lo explicaste muy bien. No se puede cerrar por un decreto porque está creado por ley nacional. Necesitás una ley. Por lo tanto, entiendo que va a haber una readecuación. No es que se va a cerrar definitivamente. Va a haber una readecuación. Lo van a vaciar de contenido, de dinero, digamos. Sí, totalmente. Así como dice la señora Barata que el gobierno anterior se dedicó a vaciar de sentido y legitimidad. Bueno, este gobierno lo va a vaciar de dinero. Sí. ¿No? Sí. ¿Te acordás que Donda le decía? Le decía, no, usted que es boliviana, como si fuese un demérito serlo. Sí. Y que además le quería pagar a través de un contrato. Exacto. Sí, del Estado. Creo que era del ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí. No pasó nada con eso, sino en el cargo. Perfectamente. Y Alberto, ¿lo tenía Alberto? Sí. Sí, claro. El de la guitarra. Sí. Dicen que tomaba todos los días una botella de... Me contaron. ¿Una botella de...? Un espumante bastante caro. ¿Ah, sí? Ah, me contaron. Mirá vos, todas las noches, ¿no? Un mozo me contó. Todas las noches. Mediodía también me dijeron. ¿Eh? Mediodía también me dijeron. Bueno, y... Me contaron que mezclaba, en realidad. Ah, eso no... El mozo no me dijo. No, el espumante y después más tarde, whisky. Ah, mirá. Y la mezcla, viste, que a veces... Sí, claro. Bueno, ¿te acordás que capaz que influenciado por el espumante... Bueno, lo dijo la misma Cristiana Fernández de Kirchner. Era un hombre que le encantaba chatear hasta altas horas de la noche. Hay que sacar el celular. Tres, cuatro, cinco de la madrugada. Capaz que influenciado por el espumante, no, no tengo en claro, dijo en un momento... Che, bueno, nosotros no somos como los negros, como los brasileños que vinieron de la selva. Exacto. ¿Te acordás? Los otros vinieron de los botes, ¿te acordás? Eso no es discriminatorio. No, no, no. Victoria Donda se aseguró seguir en el cargo y dijo, no, yo acá no vi nada. Estuvo muy bien el presidente. No, no, no vi nada. Sí, no, estuvo muy bien porque... Pero para eso era el INADI. Claro, exacto. Para no ver nada. Exacto. De los propios. Salvo que lo dijese vos. No ver nada de los propios y perseguir, era una excusa para perseguir, ideología, te miraban cada palabra que decías de la manera que la decías y entonces trataban de encuadrar todo para... Entonces te llamaban a la reflexión, no, qué sé yo. Yo sufrí al INADI una vez, una vez, porque... ¿Te acordás cuando fue la pandemia? Sí, claro. Bueno, yo dije maldito virus chino. Entonces la comunidad china me inició una demanda ante el INADI y tuve que, tuve una mediación, toda la historia, ¿no? Porque dije que era un maldito virus chino. Es como decir, por ejemplo, que la fiebre española, entonces España te hace una causa... Claro. Porque decís, maldita fiebre española, ¿no? A mí me combinaron a no decir gitano. ¿Gitano? Sí. ¿Te acordarás que un caso... Sí, me acuerdo de un caso... Isaac. No, me acuerdo de un caso... Mirá cómo eran las cosas. Un día, José Pablo Feynman, tío mío, primo hermano de mi papá, un divagante de la nada, como todo filósofo. Hay filósofos y filósofos, ¿no? Este era un divagante de la nada, ¿no? Un día dijo mogólicos. Entonces le iniciaron una causa ante el INADI. ¿Vos creés que el INADI lo condenó por eso? No. Dijo que mogólico no era un acto de discriminación. Mirá si no es un acto de discriminación esa palabra, utilizar esa palabra como insulto. No hay ningún tipo de duda. Pero, como era de los propios, ¿entendés? Como era de los propios, no pasó nada. Era de los propios divagantes, digamos, ¿sí? Te robo. A mí me sugirió que no podía decir gitano. ¿Vos te acordarán, Gabi? Capaz se acuerda. Un nenito Isaac que iba cruzando con la mamá, pleno barrio de flores, un auto a toda velocidad, se lleva la vida del nenito, y el pibe se escapa, huye, se entrega al padre después. Una familia gitana era. Papadopoulos el apellido. El vídeo capaz que lo tenía. Y nosotros hablábamos de la asociación que era de la comunidad gitana. Me prohibían decir que era de la comunidad gitana. Hasta que me lo encontré a la familia. Me pidieron una foto, Eduardo. Te lo juro. La familia me pidió una foto. Y el INADI y Miriam Lewin, ¿sí? Me combinaron a no hablar, a no nombrar. Pero Miriam Lewin, otra, Dios mío. Ella dirigía algo que llamaba No Dios. Sigue estando. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Me jodés. No, no te jodo. Yo sé que tengo cara de jodón, que soy divertido, pero no te jodo. Pero, esperá. ¿Y la señora Lewin todavía está en carga? Sí, porque depende del Congreso Nacional. Lo fundó una bicameral, la de la audiencia. Que también te llamaba... Sí, claro, te explicaba. Te explicaba. Sí, sí. Te explicaba cómo tenías que hablar. Sigue estando. Tiene más empleado que cualquier comisaría del conurbano. No es un dato menor esto, ¿eh? No, pero... Tiene más empleado que cualquier comisaría. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y sigue funcionando. Bueno. Bueno, muy bien. Afuera, entonces, con esto. Y si vos decís que depende del Congreso, ¿la banca del Congreso? Sí, sí, sí. ¿Económicamente? Sí, sí. Sí, 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 del Congreso. Bueno, entonces Martín Menem tiene una gran chance, porque él es el presidente. Sí. Entonces Martín Menem tiene la chance de terminar con eso. Otro antro de persecución ideológica. Totalmente, 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 Borro, totalmente. Totalmente. Te llamaban a Zoom para explicarte lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, cómo lo tenía que decir, cómo tenía que contar a un policial. No podía decir que era paraguayo. Bueno, voy a poder decir que es paraguayo. Y si es austríaco, tampoco voy a decir que es austríaco. Sí, claro. Sí, es un dato, además. Obviamente. Pero bueno, usted perseguía. Es una suerte de hasta de lavado de cerebro. Sí, claro, claro, claro. Claro, acordate que durante el kirchnerismo existió la Secretaría del Pensamiento. Claro, Foster, ¿no estaba ahí? Exactamente. Carlos Foster, sí. Que quería indicarle a los argentinos cómo pensar. Claro, claro. ¿No? No, no, es demencial, es demencial. Por eso creo que yo, la verdad, festejo que el presidente vaya a fondo con este tipo de cuestiones. Y se encuentran anomalías que las denuncian también, ¿no? ¿Cómo? Y se encuentran anomalías que las denuncian también. Obviamente, pero obviamente. Obviamente, obviamente. Actitudes nazis, obviamente, obviamente. Sí, vos sabés una cosa, me di cuenta que existen las academias de inglés Santiago Cafiero. Es muy impresionante. Y parece que surgió la primera camada, en serio, parece que surgió la primera camada de estudiantes de inglés de las academias Santiago Cafiero. ¿Vos te acordás de Cafiero? Sí, perfectamente. No, no, dirget. Sí. Le decían en la cancillería, le decían dirget. ¿Sabés lo que es? No, no. ¿En inglés? Sí. Cabeza de por. Ah, correcto. Dirget. Claro, ah, mirá. Él lo llamó un día así a la nata y ya le quedó, pero le quedó a él. Sí, sí. ¿Qué dice? Sí, se reían cuando lo llamó de esa manera a la nata. Claro. La gente estaba ahí, se reían. Había dos periodistas que festejaron. No había nadie para eso tampoco. No, no. Para eso no había nadie. No, no. Para eso. Quiero recordar al profesor de inglés Santiago Cafiero y después te voy a mostrar la primera alumna de la primera camada de las Academias de Inglés, Santiago Cafiero. Primero el profesor. Muchos de ustedes. Bueno, muy bien. Ahora, señores, yo la verdad no sabía. A ver, el profesor Cafiero, profesor de inglés, tenía muy escondido la academia. Yo no sabía. Y apareció la primera alumna de la primera camada de estudios de inglés de la Academia Santiago Cafiero. Señores, se las presento. Adelante. Adelante. Abrete a try a simplificar la economía de Argentina, cut todo el derecho, el pueblo de la clase que tiene en Argentina. Y la ley ahora no es... Y no es la ley. Bueno, la primera camada. Igual al lado de Cafiero es... Bueno, muchas veces el alumno supera al maestro, ¿no? Obviamente. Eso es terrible. Obviamente. No, no, pero quería mostrar justamente la primera camada de las academias. Yo pensé que ibas a poner a la diputada de La Rioja. ¿Cuál? Que dijo Donald Trump. Y el Omuso. No, no, bueno, ella también salió desde la... Creo que de la misma camada. No, pero Burish mejor... Estaba un poquito más atrasada. Esa diputada está un poquito más atrasada porque faltó por tos convulsa. Y bueno, quedó un poquito más atrás. No pidió los apuntes, ¿no? Y... Pero bueno. Por lo menos a Patrino es un poquito. Un poquito más avanzada. Me tengo que... No, 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 pero... No, es bueno. Mostrar educación. No, no. Mostrar... Bueno, hablando de educación, mira, último momento. Vamos con Nacho Damonte. Nacho, querido. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esteban también, bueno. Confirmado paro nacional docente para el lunes, Eduardo. Lo acaba de confirmar Setera en una conferencia de prensa. El lunes no hay clases en las 24 jurisdicciones de toda la República Argentina. Por supuesto, algunas de ellas seguramente no vayan a acompañar mucho de los docentes. Pasan lugares como Capital Federal, Corrientes y otras localidades. Pero es cierto que Setera ha pedido a todos sus secretarios y a todos sus integrantes que avancen con la medida de paro luego de que primero el gobierno nos haya convocado el martes a una reunión, este martes 27, una reunión en la cual no hay temario abierto y no se hablaría de paritarias. Esto lo afirma la propia Setera. Mientras que del lado del gobierno nacional afirman que la idea de la reunión es comenzar un camino que termine en la renegociación de los salarios mínimos de los docentes. Así que hay una especie de teléfono descompuesto en ese sentido. Hay dos versiones de parte de las dos puntas en este caso. Pero confirman, Eduardo, confirman un nuevo paro. En este caso ya tuvimos el paro de sanidad, por supuesto tuvimos el paro de trenes. El lunes va a haber paro en todas las escuelas del país, Eduardo. Gracias, querido. Dato de último momento. Dato de último momento. Yo lo que digo es, ¿por qué no se inician las clases con los chicos en el aula? Y siguen discutiendo. Con la nación, siguen discutiendo, siguen discutiendo. Métanse en una habitación, 72 horas, cáguense a trompadas y salgan con una solución. Pero con los chicos en las aulas. No sé, me parece a mí, ¿no? Porque vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? Arrancó con el paro general a 45 días de gobierno. Correcto. Paro general. Fue un parito. En realidad no fue el paro. Sí. Un parito. Y además, alto acatamiento no hubo. No, no. El 95% o más de la población ese día laburó. Sí. Laburó. Así que parito. Ahora empezó una nueva estrategia que es la guerra de guerrillas. Está bien eso. Para desgastar al gobierno. Entonces ahora distintos gremios y distintas ramas laborales van a empezar a hacer paro. Entonces arrancaron con... Trenes. Trenes. Hoy, sanidad. Para joder. No podés joder con la salud. Ahora viene la educación. Y así van a seguir hasta creo que intentan hacer, se está elaborando, un paro de camioneros. ¿No? Con lo cual la estrategia es guerra de guerrillas. Y hasta llegar después quizás a un paro nacional potente. ¿No? Y ahí sí, que no haya ningún tipo de transporte, ningún tipo de camión. Tratar de que no haya dinero en los cajeros, que no haya nafta, distribución de nafta, que no haya leche. Todo lo que transportan los camiones. Ese es el objetivo. Sumarle mañana a los piqueteros. Que van a la plaza. Es menor, es menor, es menor. Pero viste que antes se odiaban, ahora parece que están juntos, viste. ¿Sí? Es que todos van por lo mismo. Claro, exacto. Como les tocaron la caja a todos juntos, antes no iban todos juntos, ni estaban todos juntos, porque muchos de ellos estaban recontra dulces y crocantes. Claro. De guita, ¿no? Sí, sí, sí. De guita, muy, muy. Grabois, muy crocante. Sí. Llamó a voltear al gobierno Grabois hoy. Pero claro. Yo no sé si después querés ver el corte. Ah, ¿está el audio de hoy? ¿Llamó a voltearlo directamente? Sí, me permitís, Pablito, buscá lo que hoy arrancamos el programa con eso, es tremendo lo que dijo. Ah, no lo escuché, no lo escuché. Lo que dijo Grabois en emisiones. Bueno, yo no sé si los fiscales están dormidos, ahora si querés, ahora si querés lo vamos a ver. Pero, sí, lo tenemos, ¿lo vemos? ¿Te parece? La nota de Mariano Roa, tratá de buscar un corte de Mariano Roa. Yo hice a Mariano Roa hoy en Radio Mitre. Te escuché. ¿Lo escuchaste? Te escuché, sí. Él cuenta con pelos y señales, cómo era la operatoria, ¿no es cierto? También hablé con la señora Muño, ¿no? Creo que se llama Muño. Sí, Florencia Muño. La mano derecha de Grabois, desmiente todo, dice, hicimos todo bien, no nos llevamos la guita, ¿no? Pero la cosa parece que es otra. A ver, ¿qué dijo? Yo no quiero que a este proyecto político del de Milley le vaya bien, quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se abunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotas. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que que no vengan a arrojar las pelotas con eso. No, la verdad que no, yo no lo malinterpreté. Me interpreté perfectamente bien, está pidiendo un golpe. Claro, yo también, dije lo mismo, dije lo mismo. Ah, dijiste lo mismo. Dije, abrí el programa con esto, dije lo mismo, Eduardo. No, la verdad, te entendimos perfectamente bien. Totalmente, totalmente. Es un golpito. Ahora, este tipo, en serio, este tipo tendría que estar preso ya. Yo no entiendo cómo no hay fiscales, como la justicia, no se mete a hurgar en el FISU, en el SISU, que era lo que manejaba este tipo. Estamos hablando de, no sé si 1.400 millones de dólares, ¿no? Sí, se habla de, sí, la sigla sucederá, la otra habla de 500 millones de dólares también. Lo que sea, ¿dónde están las casas? Olvidate si querés el número, finito. Algunas deben haber hecho. Sí, bueno, pero que la muestra es toda. Dicen que algunas, porque vi alguna foto. Sí, sí, sí. A ver, algún cordón cuneta deben haber hecho. Sí. Pero toda la guita iba para ahí o no. No sé. Pancho Oliveira contó aquí que este tipo se quedaba con el 10% de toda esa guita. Y esto es solamente los últimos cuatro años. Pero además, Edu, le dieron guita como para hacer las torres petronas de Kuala Lumpur. Claro. Sí, hizo cuatro cordones cunetas. O sea, ¿qué onda? No, además habla tanto de los pobres. Uah, anda a cualquier villa del conurbano. Está todo destruido. Pero ¿dónde están las obras? ¿Qué obras? ¿Dónde mejoraron la vida? Yo esto es lo que no entiendo. Además, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué le dimos plata a esta persona para hacer casas? Me hace acordar a... Pero no entiendo. Me hace acordar a Ivén Evo Garafini. Y Chuck Glender me hace acordar. Es la misma operatoria. Es la operatoria que usan los Kirchner. Y además, contaba Roa que de esto comía Máximo Kirchner. ¿Lo tenés a Roa? Un fragmento. Mariano Roa, el autor de la nota de Clarín con la investigación, contaba esto. La verdad que es un informe que me pasaron, que son... Básicamente, inclusive me lo pasó alguien de los propios movimientos que responden a Grabois. Yo recién hablé... Inclusive Fernanda Miño. Eso me contaba la gente de tu producción. Sí, exactamente. Acabo de sacar a Fernanda. Ella desmiente todo, que no, que todo bien. Es lógico. No sería la primera vez. No sería la primera vez, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, contanos ese informe. ¿Qué dice? Ese informe, básicamente, lo que remarcan ellos es un balance de los últimos cuatro años. Está ahí. Está publicado. Uno lo puede ver perfectamente. Está la foto de ella. Le habla a sus propios militantes. Está muy armado. Y aparte está bien armado, inclusive, con diferentes piecitas, algunas de ellas infografías, donde remarcan las cosas que hicieron, las obras que hicieron, la plata que contaron, cómo se financiaron. Está la verdad que está todo ahí. Está todo ahí. Ellos lo hicieron, básicamente, como para poder fechar, teniendo en cuenta que se iban del gobierno y las cosas que pudieron encarar. Que no está mal. Ahí tenés. Yo te digo, la verdad, no puedo creer como ningún fiscal diga nada de Grabois después de lo que dijo en Misiones. ¿Sabés? Estaba mirando un dato, si me permitís, Edut, lo aporto. En cuanto al paro docente, y disculpame que mezcle todo, pero esto es un servicio súper importante. En la Ciudad de Buenos Aires sí van a arrancar las clases. Hay 17 gremios. Uno va al paro. UTE, que forma parte de la Cetera Nacional, va al paro. Los restantes 16 dan clases en la ciudad. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Querido, un abrazo muy grande. Gracias, Edut. Gracias. Hasta luego.